¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primero que vaya uno... Te estás quemando ahí. Voy, eh. Yo ya he pasado. No, pero uno tiene que abrir la puerta. Ah, hostia, verdad. Por eso el botón de reset. El reset. Bueno, yo estoy pasando tranquilamente y no pasa. Bueno, vale. Para que hablo. No te la puedo abrir yo de aquí. No, no creo. Eh... Prueba otra vez. No, espera, ven, ven. Prueba otra vez. Un segundido. No, ve. Vamos a hacer un poco de chetos. Ah, pero corre. Espera aquí, espera aquí. No te muevas. Dime. Vale. Me voy a cargar la puerta. Así no vale, en verdad, eh. Pero bueno. Si no, no pasas. Espérate, lo voy a meter más chicha al PC porque... Macho. Esto me está jodiendo un poco. No sé si es por la conexión o por otra cosa, pero sí que tengo un poquito de laja ahora. En esta zona. Sí. Vale, esto ya casi está. Vale. A ver. Venga, pasa. Venga, va. Uy. Estoy dentro. Vale. Vale. Lo primero va a dormir. Otra cama. Venga, va. Un libro. A ver qué dice. Vale. Diario de Alan. Solamente dormiré en las camas que están pegadas al suelo, porque las que están flotando pueden llevarme a otro lugar que desconozco. Es importante esto. Vale. Eh... Recu... Vale. Recuerda no dormir en las camas que flotan si no te llevarán a un sitio que no toques. Vale. Vale. Supongo que... Que tampoco es muy buena idea de dormir en una de esas. Esta sí. Esta parece segura. Eh... Acabo de dormir yo. Sí. Ahora duermo yo. Bueno. Pues nada. Eh... Veo una escalera ahí arriba. El problema es cómo llegar. Hostia. Y creo que tengo una idea. Ah, no. ¿Cuál? Sí. Sí, va a ser esa. Creo que va a ser por aquí arriba, por las estanterías. Vamos. Que toca hacer parkour. Eh... Lo que pasa es que el techo no se... No se se me va a pegar. Uff. Casi llena. Madre mía. Digo que es la única forma. De aquí a la estantería aquella. Y de la estantería... A... A la escalera que hay en la otra parte. Vale. No. ¿Por qué se ha... Ha salido fuego ahí en la cama? Ah, y la va arriba o algo o que? ¿Ha salido fuego? Sí, mira, mira. Está cayendo lava ahí. ¿Dónde estás tú? Ah, donde va a haber lava por ahí. Eh. Me he chocado con el techo. Vamos a probar de nuevo. Que esto del parkour es un rollo. La verdad. A ver, ven por aquí. Que... Que chetorro. Eh. Ega, coño. La última. La última vez. Venga. Sube tu primero, anda. Es que me gusta hacer las cosas bien. Hasta que cuestan demasiado y ya, entonces sí. Tiro de chetos. Vámonos. Vámonos. Ah, mierda, joder. Ahora que había llegado. Vale. Pues nada. Vamos a salir para arriba. Vamos a hacer un poco de chetos. A ver, por aquí. Espera. Uy, 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 uy. ¿Dónde me he quedado? Vale, por aquí. Ahí hay Pressure Preach. Hola, 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 hola. No, no, no. No, tío, 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 tío. Ese es el karma, eh. Los castigos por los chetos. Esto es por chenero, tío. A ver. No sé si seguirte o no, porque sé que me va a matar esto, pero bueno. No, yo es que he visto las placas estas y digo, a ver, por aquí hay que correr a tope. Sí, sí. Va a ser. O si no, espera, ir saltando, ¿sabes? No, mierda para mí. El problema de saltar es que siempre pisas algo de la placa. Sí, sí. Pero hay que ir esquivándolas, ¿sabes? Joder, voy a morir, tío. Estas. Joder. Sí, es que me mandan a la otra punta y no hay ningún rollo. Es que aquí mismo hay una placa. No sé qué hará esta. He pasado, he pasado. ¿Has pasado? Mándame TPA. Mándame TPA. No, no. Segundo, lo apruebo yo antes. Antes de nada. Y a ver si llego. Tienes que ir esquivándola. Pues no, no ha llegado. Es que me ha acelerado mucho también, ¿eh? Le quería hacer de golpe. ¿TPA? TPA. Hostia, si no es. TPA. 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 Vale. No existe ese personaje. No existe ese personaje. ¿Por qué no? Así. Ahí. No, es que la manía de poner, de poner esto, ¿cómo se llama? Espacios. Vale, ahora sí. A ver, aquí en este baúl había un libro. Dorme en la cama. A ver, diario de Adán. En la aldea nadie lee lo que hagas con tu vida. Si no lo demuestras... Espera un momento. Ah, no me deja. Ya está. Vale. Vale, de noche. A ver, voy a leer el libro, ¿vale? Venga, va, Ale. Vale. Vale. Sigo en conclusión que si... Que si empuñas una espada hay más hombre que si empuñas una AK-47. ¿No? Si. La espada, la de en medio de las piernas. Ahí. Eh, que en el gran defauto... Eso es un gran arma, eh. Si. A ver, y ahora... Eh... A ver, veo por aquí alguna cosilla. Por aquí. No, por aquí no es. Si, por aquí. Ay. No. No se puede asustar. A ver... Aquí hay una antorcha de redstone. Hay una antorcha de redstone, aunque tiene que haber mecanismo seguro. Para que tiene que haber algo. Aquí puede subir. Y... Claro, es que de aquí no puedes hacer nada. Tiene que bajar alguna cosa. Ay, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Eh... Mira, aquí hay un botón, aquí hay un botón. Vale, vale. Mira, aquí se ha abierto algo. Sí. ¿Dónde está el botón? A ver. Aquí. Sube, 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 sube. Vale. Joder, está hecho para uno, ¿sabes? A la de tres. A la de tres. Una. Dos. Tres. Bueno. Eh, estoy volando. Ah, no. Joder, que estaba en gravedad. Mira, de saltar aquí. De aquí es imposible saltar allí. Es que tengo el techo, no me va a dejar saltar. Y el techo es uno de estos. Estos. Es una, es decir. Saltar a la valla, quizás. Puede saltar. Chetorro. Pero es que, claro, tiene que ser por aquí. Oye. Joder, que hemos... Eh, mira. Pasa por ahí. Pasa por ahí. Corre, 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 corre. ¿De dónde se ha abierto esto? Uy. Joder. Madre mía. Pues creo que veo el camino. Se tiene que ir por aquí. De cada vez. Hacer cheto se hace más difícil, eh. Ya, ya. Es verdad, que cuesta. Vamos a ver. Creo que tiene que ser por aquí. Nos tenemos que suicidar. Uy. Vale. Ah, por aquí había una escalera. Esteucons. Por aquí hay una escalera. Bueno, yo he saltado a un lado que no sé dónde es. Aquí, mira. Detrás. Detrás. Uy. Aquí hay una escalera. Vale. Es que ese te lleva un cofre. Ese te lleva al cofre de la derecha. Y aquí te llevará hasta esta zona. Que supongo que es la salida. Estoy saltando hacia... Vale, sí. Ya lo veo, ya lo veo. Sí, sí. Tienes que ir abriendo las... Las puertas estas, las trampillas. Pero bueno. Voy a intentar llegar a la otra zona mientras. Vale. Porque me lo veo a venir. Joder, macho. No, no, no. Tío, no me jodas. Uff. Vale. Vamos a ver. De nuevo. Joder. Estoy por ponerme un cubo de agua. Jajaja. Ah, ahí hay agua. Eso ya no es cheto. Eso es... Eh... Es... Ser asegurado, ¿no? Por uno mismo. Vale. Me sale la barra de Windows. Se me entra un lagazo. Que no veas. A ver. Era por aquí, vale. 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 Por las escaleras. Por las escaleras. Eso quiere decir que se tiene que bajar para ahí. Joder. La barra de Windows me sale todo rato. Es que ahí hay una lever. Si te fijas. Allá abajo. Ya, ya. Es que lo he visto. Ya, ya. Es que lo he visto. Pues... Ya ves que te digo. Voy a bajar. Y voy a ver que hace esto. No. Tío. No te jodas. Otra vez no. Uff. Eh, bien. Se abre solo esto. Una tontería. Bueno. Esto. Que se abre las... Las computadas. Bueno. Pues nada. Voy a subir por el otro lado. Eh. Veo algo... Aquí veo algo interesante. Joder. Con el puto fuego. ¿Que hay? Vamos a ver. Lo sé. Es como una especie de escalerillas. Así. Todo pudre. Pero bueno. Eh... Bueno. Yo voy a intentar ir a ese lado de ahí. Dos de oro en el cofre. No hay nada. A ver. Guárdalos. Déjalos en la cama. Mira a ver. Pon home bed y déjalos en la cama. Que aquí mueres en la lava y se pierden. Si, si. Va a ser. A ver. Un segundo. Quiero ver. Si esto me llega a un sitio. Joder. Otra vez no. Por favor. Joder. Quiero bajar ya. A ver. Lo intento una vez más. Si no lo consigo me cheteo, eh. Me pongo a volar. Espérate, hombre. Espérate un poco. Que si no la serie se va a hacer larga. Que lo intente yo. Es que mira, mira. Pero aquí hay un sitio que es más fácil todavía. Incluso. ¿En donde? Y caes al agua. No caes al alba. Uy. Es igual. Yo soy hardcore. Yo tengo que ir por encima de la lava. Pues. Es más fácil, no. Es una mierda. Esta vez está por encima. Yo es que soy más de agua. Casi, casi. Bueno, en verdad más de viento, ¿no? Los Gemini son de viento, no sé. Vale. ¿Tú qué eres? ¿Picis? ¿O...? Yo soy Tauro. Tauro. Uy. Entonces no es lava. Es tierra eso. Vale. Voy a dejar esto en el cofre. El oro. Vale. Sin chetos. O sea, vuelvo normal. Uy, qué largo. Que por cierto, no sé cuántos oro teníamos en la que tengo yo. En el capítulo mío. Vale. Porque al reiniciarlo, se han perdido. ¿El qué? Los oros que teníamos. No, yo los he recuperado todos. ¿Ah, sí? Vale, vale. Sí, porque antes lo he hecho así sin grabar y he mirado de recuperar. Hostia, no salta, tío. No salta esto. Oye, la lava esta que es ácido puro o qué? Voy a verla ahora también. Vale. Son ni diez. No, no. Es que te caes y ya te ha consumido la vida entera. No, no, no. No, tío. ¿Otra vez no? Vamos. Ha salido. Vale. Tarda un rato esto en reaccionar. Hombre, al menos no tengo lag. ¡Mierda! Joder, cómo me cayó. Vaya tontería. Vamos por aquí. Hostia, ahí se ha abierto una puerta. ¿Dónde? Por aquí. Por aquí no puedes pasar, ¿no? No, no. Hay una puerta de metal va ahí. A la izquierda tuya. Sí, a la izquierda en la lava, tío. ¿Y cómo va el coño? Vamos hacia ahí. Vale. Pues nada. Tiene que ser por esta zona. Ya te digo. Ahí hay un baúl. Ahí hay un baúl. El problema es que claro, toca la pared. Y encima de esto, vamos a probar así. Vale. ¡Mierda! Aquí le doy dos veces al botón de salto. Sí. Uf, tío. Es por ese camino. Es el único que hay. Cuando quiera reaccionar. Vale. A ver, aquí hay una puerta. Sí, hay una puerta, pero no tiene nada para abrir. Supongo que será para salir o algo. ¿Dónde estás? Vale. Ahí. Joder, otra vez la barra esta de Windows. Chetos. No me jodas. Chetos everywhere. Chetos everywhere. Tengo agua, de verdad. Vale. He encontrado un libro. ¿Dónde? ¿Aquí? Estoy arriba, arriba, arriba. Arriba. Arriba, mira. Ah, vale. Te veo, te veo. Toma, léelo. A ver qué pone. De arriba de Alan. He estado en un punto... Ha estado a punto de morir. Como tantas veces nosotros, ¿no? No sé, pero esto comienza a dar miedo. ¿Qué es Arobrine? Solo lo he visto en mis pesadillas. Pero... ¿Qué quiere? Y qué... ¿Qué quiere? ¿Y si es solo un sueño? ¿Y si matarlo no cambia nada? Bueno, no tiene... Hostia, se ha ido. No tiene nada con eso. No hay lava, no hay lava. Se ha ido la lava. He tirado una palanca y se ha ido. ¿Aquí? Imposible. Ahora sí. No, por aquí. Ah, aquí en medio. ¿Qué dices? Habrá caído agua desde ahí arriba. Este libro lo dejo por aquí, porque en total... A ver, vamos a entrar. Me tiro, ¿eh? Vale. No tiene nada. Si es una piscina, ¿no? Hostia, vale. No he visto eso. Joder, fuego en todo el lado. Te quema. Obviamente, ¿no? A ver, aquí hay escaleras chuncas. Tenemos que ir saltando y haciendo cosas raras. Vas a entrar por aquí. No vale. Hostia. Eh... Joder. Pues... Creo que es más difícil esto que lo de la lava, ¿eh? Ya ves. He subido. He subido. Si. Vale. Yo también creo. Ay, que me he quedado atascado. Joder. Mierda. ¿Dónde me he quedado atascado? Aquí. No. Vamos a probar de nuevo. Puedes. Si, lo que pasa es que me he quedado atascado ahí arriba. A ver, voy a probar una vez más. A ver. Saltas. ¿A esta llegaría? No, no. Esa, una pequeña que hay aquí abajo. Uy, mierda. A tu lado. Si, es que en esa me he quedado atascado antes. Uy, que no salta nada. Mándate PA. Mándate PA. Mándate PA porque este se va a centrar yo. No, no. Tira, tira para adelante. Ahí. Joder, macho. Yo he tomado aquí un libro. Voy a leer mientras tú intentas venir hacia aquí, ¿vale? Sí, sí. Ahorremos tiempo al menos. Sí. Es que estoy en esta galera, pero antes me he quedado ahora. Me he quedado atascado. No sé por qué. Vale, yo leo, ¿vale? Las escrituras de Alan parecen recientes. Y si sigue vivo, podría ayudarme a acabar con Erobrine. Él es como yo. Piensa lo mismo que yo. Lo conocía del pueblo, pero nunca me he parado a hablar con él. Parecía una buena persona. No me gustaría nada dejar de leer sus diarios. Sabría que ha muerto. Me sentiría solo y con pocas esperanzas de salir de aquí vivo. Vale. Cosas trumas. Bueno. Si al final ya verás que Erobrine somos nosotros. ¿Una cama? Joder. Hostia, había aquí un cofre. No puedo dormir porque no es de noche. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, pues ya está. A ver, aquí están todas nuestras cosas. Sí. ¿Has guardado los oros? Eh, sí. Tiene dos de oro ahí dentro. A ver, ¿y ahora? Es que allí tiene que ser... Mira, si te fijas hay una leve también. Tiene que abrir algo. O sea, que de vuelta al inicio. A ver. Vale, aterrizaje él. Tranquilo. ¿Dónde? Ya está. Ya está. Vale, sí, ya está. Venga. Cuando veas el vídeo lo verás. Vale. ¿Se ha abierto algo por aquí? Sí, sí. Yo ya sé. Creo que sé dónde es. A ver. A ver. Esa es ahí arriba. Esa es ahí arriba. Como no haya sido la cosa esta. Esa es ahí arriba. Allá arriba. Allá arriba. Allá arriba hay una palanca también. A ver. ¿Cómo coño voy a hacer? Voy a intentar otra vez. Voy a intentar otra vez ir allí arriba. Y saltar. Voy a ir por esta zona. Hay un cofre allí. No sé si se lo has cogido. ¿Dónde? Allí en esa zona. No, no. Ese no. Uy, mierda. Voy a cogerlo. Seguramente tenga oro, pero bueno. Ya le salgo. Sí, un oro. Un oro. ¿Cómo has llegado tú allí? Tan rápido. Vale. Me he precipitado, joder. Pues nada. Yo no estoy a favor de los chetos, eh. Tengo que cuente. Vale. Es por prisa. Sí, sí. Es una forma de rendizar el tiempo. Joder. Casi he caído la lava. De amortizar el tiempo, quiero decir. Para rendizarnos. Podemos tirarnos como media hora en un mismo sitio. Sí. De hecho, creo que ya estamos por la media hora. Más o menos. Hostia, macho. Se puede haber hecho así, ¿no? No, pero bueno. Es que ya tenemos que ir. Es allí, a la zona esa de arriba. Pero es que ahí está sellado. Joder. Pero hay una palanca, hay una lever. Hay una lever y tenemos que llegar, supongo. A activarla. Joder, el fuego. No podía haber tirado el agua. Está aquí al lado. Vale, ya está. Es que a lo mejor nos hemos dejado algo. Pues... No sé. Por aquí tiene pinta de tenerlo todo ya hecho. Toma por culo. Ah, vale. Pensaba que había llegado ya. Bueno, pues nada. Por aquí no hay nada. Uf. Que no llego casi. Yo creo que nos hemos dejado una palanca o algo. Aquí y ahí, supongo. Aún no hemos llegado a pasar de la lava esta, macho. Nada. Hay que subir. Ay, mierda. Me he quedado atascado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eh, nada. Arriba. Ah, vale. Aquí hay agua. Intentar subir. Sí. Bueno, pues nada. Una última vez. Y supongo que el vídeo ya lo podemos dejar más o más por aquí, que son i20. Este. Y como hemos empezado menos 10, pues ya llevamos media horita. Vamos. A ver, lo voy a ver. Vale. Uno hecho. Sí, media horita. Vamos a la cama y acabamos ahí. Un segundo. A ver si voy a llegar ahora. Vale. Y esto. Vale, bien. Otro. Y ahora tengo que llegar allí. Pero yo esa palanca ya la he tirado, no hace nada. ¿No? No. Joder. Y yo he intentado aquí todo el rato. Eh. Espera, espera. Abre. Sale agua. Sí. Muevo una cosa que hay por aquí. ¿Ves? Lo ves. Para algo tiene que servir eso. No creo que lo haga. Lo ves abajo. Sí, sí, sí. Lo he visto. Yo creo que es por si te quemas. Que vayas al agua y ya está. Pues nada. Bueno, vamos a la cama. Vale, pues venga. Vamos ahí a esta zona. Algo más tiene que haber entonces. Si no. Por ahí nada. ¿Dónde era para subir? Pues vamos a investigar un poco así por fuera de esto. Sí. Luego ya se acaso. Luego ya se acaso. Miramos con calma. Sí, sí. A ver. Era por ahí arriba, ¿no? La cama. Vale. A ver si llego ya ahora. Vale. Eh. Vale. Más fácil y me lo pones. La verdad. Vale. Pues aquí mismo lo dejamos. Sí. Pues nada. Chavales. Aquí dejamos el vídeo por hoy. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta... Siguiente vídeo. Hasta pronto.